En la jornada informativa, las noticias más relevantes. Más de 10 funcionarios de la administración de los exgobernadores Jaime Bonilla Valdés y de Francisco Vega de la Madrid están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, informó Ricardo Iván Carpio, titular de la dependencia. Bajo el argumento de secrecía de las investigaciones, no dio los nombres de las personas que tienen investigaciones activas ni los delitos que se les imputa, y tampoco confirmó que entre los nombres esté Jaime Bonilla y Francisco Vega. En su informe de los primeros 100 días del cuarto año de gobierno de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a la población que está preparado para un probable rechazo a su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. Nos protegimos en el caso de una traición. Esto es trascendente para que haya tranquilidad en nuestro pueblo. Si hay una traición, ya estamos protegidos, dijo el presidente. Les informó Enrique Martínez, visita jornadabc.com.mx